Hijo de aragonés y catalana, nace con el nombre de Miguel Brau, en 1933 en el barrio de Sarria de Barcelona. A los 12 años, trabaja como chico de los recados en una farmacia del Paseo de la Bonanova, donde entretiene a las clientas con canciones y bailes. A los 16 años actúa como extra cinematográfico en varias películas de la productora de Iquino, cobrando 700 pesetas por película. En 1956 debuta como artista de variedades en varios locales de Barcelona, siendo el primero de ellos la Sala Ambos Mundos. De allí pasa a Café Nuevo, donde permanece cuatro temporadas. A partir de ese momento empieza a actuar en otros locales barceloneses, como el Copacabana, hoy Museo de Cera de Barcelona, la Bodega Apolo, Ciros, etc., lo que le permite obtener cierto renombre como cantante de cuple. Mantuvo una relación sentimental con el cantante Pedrito Rico antes de que éste iniciara su gira. Por América, debido a esta relación, ambos son detenidos en numerosas ocasiones por las fuerzas del orden. En aplicación de la ley de vagos y maleantes vigente durante la dictadura de Franco, en la década de los años 1960, debido a los malos tratos recibidos en prisión, sufre una dolencia que le impide trabajar en el mundo del espectáculo durante un año. Durante este periodo trabaja como peón junto a su padre en Gabá. Una vez repuesto retoma sus galas en los locales barceloneses Wissi Twiss, Patio Andaluz, Macarena de Flamenco, donde ofrecía un espectáculo con gitanos y guitarras, Gambrinus, Barcelona de Noche, etc. En esta época actúa junto a otros cupletistas de la época, Antonio Amaya, Miguel de los Reyes, Pedrito Rico, Tomás de Antequera, y conoce a Paquita Rico, Carmen Sevilla, Marujita Díaz y a Micaela. Gracias por ver el video, Gracias por ver el video. Gracias.